De febrero nos dimos a la tarea de realizar un estudio de opinión entre los poblanos para conocer un poquito su sentir con respecto a este controvertido Día del Amor y la Amistad. Antes de dar los resultados, quiero comentarles, como les acabo de comentar hace un momento, este estudio consistió en una aplicación de 657 entrevistas, encuestas, en toda la ciudad con personas de casi un poquito más, más bien de 120 colonias de la ciudad de Puebla. Es importante destacar que participaron 82 estudiantes, en este momento Pamela, quien es una de ellas, Pamela Martínez, entre los dos vamos a compartirles estos resultados. Lo primero que, lo más importante quizás que identificamos en este estudio, es que el 14 de febrero es una fecha más bien dedicada al amor que a la amistad. Encontramos que el 47% de los poblanos consideran que el 14 de febrero es una fecha para dedicarle a la pareja. El 33% piensa que es con los amigos y solamente el 20% considera que es estar con la familia. Por otro lado, encontramos que aunque un 35% considera al 14 de febrero como una fecha para festejar y compartir con la pareja, la mayoría, el 51%, piensa que es un día comercial o un día normal. Hay un 14% por ahí que piensa que esta fecha no solamente debería celebrarse en un solo día, sino que debería ser parte de la vida diaria. También preguntamos a los poblanos qué sentimiento les generaba el 14 de febrero. Y quizás el más importante, la mayoría, señala el 57% que le genera un sentimiento de alegría. También para el 39% significa un día indiferente y para el 4% un día de tristeza. Principalmente cabe destacar que para quienes es un día muy triste es para quienes no tienen pareja. Y finalmente también encontramos que a pesar de estos resultados es que al 70% les gusta celebrar mucho el 14 de febrero. Sobre todo a quienes tienen pareja, a los jóvenes y a las mujeres. El regalo es el 14 de febrero, principalmente los que tienen pareja. De este porcentaje, el 36% lo dará con cierta carga de compromiso, principalmente los hombres, un 43%. En promedio los poblanos estiman gastar 554 pesos en el regalo. Y de manera más particular, los hombres, un 164 pesos y las mujeres, un 462 pesos. De todos los regalos que se darán, el 50% está destinado hacia las parejas, el 30% a los amigos y solamente un 17% a la familia. Los regalos que más se piensan dar son con un 37% chocolates, 26% flores, 15% ropa y un 22% otro tipo de regalos como son globos, peluches o manualidades. Las mujeres, un 44% piensan dar chocolates en esta fecha y un 38% de los hombres piensan dar flores. Otro dato importante es que el 65% piensa recibir un regalo en estas fechas, principalmente las mujeres que tienen pareja actualmente. Y un 65% saldrá a festejar este 14 de febrero. Un 34% lo piensa hacer a los restaurantes, un 18% a un antro, un 17% al cine y un 27% todavía no dije lugar donde pasará esta fecha.